Los invitamos a tomar, a disfrutar, a disfrutar de todo, 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 de todo el fin de semana, aquí en el corral, la basura número 18. Y por eso, no se vengan, a la chiquilla, van a tener los entuntores. Pero son 5. Y por supuesto, sonido por pibón, esos que pican por atrás. Así que no hay problema con Carlitos Cote Así nos vemos allá compadre Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!